Voy a cantar esta canción que todo el mundo conoce, que se canta en roberías, que se canta en fiestas, que se canta en parrandas Todo el mundo aquí en Mapaloma seguro que sabe cantar este tema que se llama, no se llama, ¡El Sagalejo! Ven conmigo en la siente a cargarme la talla Ven conmigo en la siente a cargarme la talla La llamera derecha, fresca en la mañana La llamera derecha, fresca en la mañana No dejes que me moje y estate quieto No dejes que me moje y estate quieto No juegues que me rompes el Sagalejo Ay, ay, no juegues que me rompes el Sagalejo Andate pronto a hablar con el cura Andate pronto a hablar con el cura Y verás que prontito se acaban nuestras amarguras Y verás como cuido la casa Y como te quiero Y verás como cuido la casa Y como te quiero Espabilate y ángate pronto, mirá que me muero Ay, ay, mirá que me muero Ven conmigo en la siente a cargarme la talla No te aloques tan sin apalante Que fue que te caigas y estate quieto No juegues que me rompes el Sagalejo Ay, ay, no juegues que me rompes el Sagalejo No juegues que me rompes el Sagalejo El Sagalejo, el Sagalejo